Hola cabrones, en esta ocasión les traigo una película de culto, ideal para cinéfilos y amantes del cine de terror, además, muchos rumores cuentan que esta es una película maldita, tranquilos, no los van a atacar espíritus por las noches si la ven xddd, pero cuenta la leyenda que muchos de los actores de este film, murieron al poco tiempo después de haber participado en alguna de las películas de la trilogía de poltergeist, de hecho la protagonista de esta saga murió después de haber terminado de filmar la tercera y última parte con la corta edad de tan solo 12 años, mientras que otros de los actores de alguna de las 3 películas, también murieron de diversas causas, teniendo como último papel de sus vidas, su rol en alguna poltergeist, además el dato más escalofriante de todos, es que para esta película se utilizaron huesos humanos reales, ya que era más económico que utilizar huesos de plástico, así que ya saben cabrones, cuando vean huesos en esta película, deben saber que son de personas que alguna vez estuvieron vivas, bueno sin más preámbulos los dejo con la primera película de poltergeist, para muchos la más legendaria de las 3, como siempre es los links de todo en la descripción, recuerden que son de Adfli así que solo deben saltarse los 5 segundos, bueno espero que disfruten de esta gran película, nada, se cuidan adiós.